Hola siniestas, estamos aquí con Arturo Cafuri y Clemente Castor. Ellos vienen a platicarnos sobre el argumentaje de Winter Brothers, La Odisea, que es una coproducción entre Island y Dinamarca. La distribuidora es Salón de Belleza. ¿Nos pueden platicar un poquito de la película, por favor? Pues la película trata de dos hermanos que trabajan en una mina y los conocemos y conocemos como todo el ambiente pesado de trabajo que hay en las minas. Y también vemos cómo no les alcanza y necesitan generar dinero extra de cierta forma y empiezan a hacer como whisky artesanal, pero muy clandestino. Bueno, ni siquiera es artesanal, solo es clandestino, con químicos. Y eso empieza a enfermar a los otros trabajadores de la mina y empiezan a tener acusaciones directas y ahí empieza una racha de violencia y locura en el protagonista y su hermano también. Todo esto a la par de una relación del personaje principal, Sima Emil, con su novia y es muy tormentosa su novia, gracias a su hermano, que hay como una disputa como entre la mujer. Y todo esto que contaba Arturo es en un escenario de invierno, en los ríos inviernos escandinavos de Dinamarca. ¿Cómo fue que se interesaron por esta película? Pues el director, Hirnur Palmason, pudimos ver trabajo de un cortometraje que se llama El pintor. Está en Vimeo gratuito y nos pareció, o sea, fue como su tesis de la escuela cuando finalizó el Instituto de Cine de Dinamarca. Fue premiado en bastantes festivales, pero tiene una historia muy sólida y creo que es muy parecida a la película como estéticamente, porque aparte no solo es un cineasta, es como un artista plástico y visual, entonces trabaja como la forma y la narrativa de diferente manera. Es una ópera prima y también es nuestra primera adquisición como distribuidora. Entonces estamos como muy contentos de estar presentándolo aquí. ¿Es la primera vez que se presentan en el GIF? Sí, y en México la película es la primera vez que se presentan también. Digo, como realizadores nos habíamos presentado antes con cortometrajes y ya realizamos en modo distribución. Ay, qué padre, eso estaba súper interesante. Y es el estreno nacional en México. Ahorita hacemos el anuncio para darles difusión y apoyarlos con el trailer, ¿no? También. Aprovechando precisamente que ustedes están distribuyendo, ¿qué consejo le pueden dar a nuestros seguidores sobre cómo armar una ruta de festival? ¿Y qué tan importante es tener el apoyo realmente de una distribución, de un broker o de un profesional y no que uno solo como realizador arme su ruta de festivales? Bueno, pues creo que hay toda una... Pues son desde pequeños detalles como los contactos, desde una manera capitalizada y que te proteja como artista, por así decirlo, y tus intereses. Aunque por lo general se compra la película directamente y ya todas las ganancias es para la distribuidora, pues sí es para que no haya, no sé, para que no esté en internet de la nada, para que no la anden vendiendo tanto, haciendo pilatería o que te la suban. Más que haya estrenos muy fijos y muy específicos en bastantes zonas y que la gente se entere, porque si solo la vas y la estrenas en un lado y tú en tu Facebook la anuncias, pues la gente no se va a enterar, ¿no? Entonces debe de haber toda una red, sobre todo ahorita en redes sociales, que es por donde más la gente se está enterando. Y también puedes de que hacer publicidad en la calle, pero creo que el futuro son las redes y ya es mejor tirarle por ese lado. Y con respecto a los festivales que dices, creo que es muy importante saber el perfil de cada festival, no sé, no sé, Guanajuato, qué tipo de película se agarra, punto corto, no sé, invitados, jurados, etcétera, como… O sea, y saber muy bien tú lo que hiciste para que puedas seguir una ruta de festivales y pues básicamente por fechas, ¿no? De, no sé, enero, me siento. Parte de nuestra audiencia son estudiantes de cine. Entonces también de repente se les hace muy fácil de… Bueno, todos quieren meter sus proyectos a los festivales más reconocidos o los famosos, sin considerar precisamente qué es lo que busca o el perfil de cada festival, basándose únicamente en una convocatoria que a veces no presenta reglas muy claras, ¿no? Simplemente de tiempos, géneros y listo, que puede ingresar a un montón de festivales, donde tal vez no tendría mucha oportunidad. Pero, ¿qué hay? ¿Ustedes no se encargan de hacer los trailers, los posters, me imagino todo el material para distribuir la película? ¿Qué es muy distinto a que lo haga el mismo realizador para que realmente conecte con el público objetivo y el target al que va? Claro, pues está muy definido, o sea, si trabajas en una distribuidora, sabes, o tienes un poco de edad más de marketing o de target que quieres llegar y como realizador tal vez no tienes esa, no sea, no de interés y no tendrías también por aquí. Entonces, por eso hay gente que puede hacer eso. Y pues, no sé, también hay otros detalles como el diseño gráfico, la publicidad, cosas que tal vez como realizadores no les interesa tanto, entonces es mejor tener un equipo que sea muy profesional en ese sentido y se encargue de dar todo esto hacia la película y no dejarlo todo hacia el artista, ¿no? Dejarlo descansar y solo es como tú eres muy creativo y muy bonito, pero nosotros nos encargamos de que se vea y se venda tu película. ¿Cuál va a ser la ruta de la película? ¿Se va a mover por otros festivales después del GIF? No, se va a estrenar en la Cineteca en septiembre, en Talento Emergente y va a dar una gira por toda la República. Bueno, no en toda la República, pero en donde se pueda. Si queremos, o sea, el punto de la distribuidora es que se vea en lugares en donde piensan que no hay público, o sea, no limitar no solamente a la Cineteca o al cine tonaladas, también ir a centros culturales pequeños, ir a, llevarlas a rincones que están muy olvidados de la ciudad, de la maíz, intentar llevarlo ahí y no, pues no discriminar nunca y no pensar que por, que son de tal lado no les puede llegar a gustar la película o entenderla o algo por el estilo. Así que queremos impulsar eso, impulsar que la gente vaya a ver cine. Para los cineastas que están participando precisamente en el festival, que además es un mercado muy amplio, ¿dónde pueden contactarlos? Nuestro mail es info arroba salondebelleza.mx También pueden checar la página salondebelleza.mx, ahí están el contacto. Tenemos otra película, estamos por estrenar una que es de Clemente y también la queremos distribuir. Igual me pueden encontrar a mí en Facebook, Turohara Cafuri. Pues, I mean, si estamos abiertos a escucharnos y a saber qué es lo que tienen.